Poco a poco, paso a paso, se va concretando el sueño de la casa propia. Durante décadas, los bañadenses han sido excluidos en la periferia de Asunción, desplazados periódicamente por la crecida del río Paraguay. Se informó que oficialmente el Proyecto Costanera Sur está en marcha. El Proyecto Costanera Sur plantea la construcción de una avenida de aproximadamente 8 kilómetros, pero lo más importante son las más de 2.500 viviendas sociales que serán construidas en una zona alta donde se realizará un relleno hidráulico. Realmente una obra con un diseño futurista donde incluye 66 hectáreas de refulado que va a permitir llevar a una cota 66 hectáreas sobre las cuales se va a construir prácticamente un nuevo barrio o ciudad para más de 2.000 familias, no solamente sus viviendas, sino todas las calles, las áreas educativas, de salud, recreativas, formativas. Esto va a descomprimir mucho el tránsito, va a permitir que mucha gente pueda acceder a la capital, o salir de la capital a su destino con mucha más rapidez. Ciudadanos excluidos a ciudadanos incluidos en la ciudad de Asunción. Es un momento de esperanza. Ciudadanos excluidos a ciudadanos incluidos en la ciudad de Asunción.